Con este corazón que se hace así Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario soy capaz de dar mi vida por amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uh, 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 uh Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario soy capaz de dar mi vida por amarte Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario soy capaz de dar mi vida por amarte La luna ya no quilla, se perdió su color Porque sabe que te amo con todo el corazón Te amo, te amo, te amo mi vida Tú eres la medicina, te curas mis heridas Ay, 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 ay Señorita, no da buen mitas Pero lo nuestro se convierte en odio Cuarto grado Cuarto grado Esto es salsa urbana Cuarto grado No, que no. Con este corazón que seas así Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario estoy capaz de dar mi vida por amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uh, 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 uh Wow, por ti me siento triste y cansado Wow, wow, la peca de sol y me he abandonado Wow, por ti me siento triste y cansado Wow, wow, la peca de sol y me he abandonado Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario soy capaz de dar mi vida por amarte Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario soy capaz de dar mi vida por amarte La luna ya no quilla mucho y perdió su color Porque sabe que te amo con todo el corazón Te amo, te amo, te amo mi vida Tú eres la medicina que cura mis heridas Ay, 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 ay Ay, 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 ay